Bueno, y cuéntame, ¿qué tal en el supermercado con Benigna? De hecho, no sé qué, de una misión que te ha tenido de un lado para otro comparando precios. Mamá no ha estado viendo supermercados. ¿Ah, no? He vuelto a Confecciones Quevedo. Al poco de irte, doña Elena me llamó y me pidió perdón. Se había dado cuenta de que me habían despedido sin motivo. ¿Sin motivo? Sí, Malena confesó que había sido ella la que había estropeado el vestido. Pues así ya lo sabía yo. Ya sabía yo que algo me estaban ocultando hoy todos cuando preguntaba por ti. No te han dicho nada porque yo se lo pedí. No te enfades con ellos. Ya. Por favor, quería contártelo yo en persona. Si me quieres echar la bronca, no me voy a poner. No te voy a echar la bronca. Yo lo que no quiero, Lola, es que tú lo pases mal. Pero mamá, que estoy bien. Desde que he vuelto al trabajo me tratan mejor y me respetan. Pero has tomado un camino muy difícil, Lola. Y que puede ser todavía más doloroso. Ya lo sé, pero tendré cuidado, te lo prometo. Mira, yo antes de irme pensaba solo en Malena. En que le podías poner la vida patas arriba cuando se enterara de quién eras. Pero es verdad que... Porque gracias a que me he ido, pues ahora también pienso en ti. En el dolor que has tenido que sentir por no poder criar a esa criatura. Quince años, quince años sufriendo. Es que ahora que la he encontrado, ahora que sé cómo es, cómo es su cara, sus ojos, su voz... Es que no puedo separarme de ella. Aunque quisiera, no podría. No puedo seguir perdiéndome su vida. Sí, yo no sé cómo eres capaz, cómo has podido aguantarlo. Porque yo es verdad que he tenido mucha suerte, pese al sufrimiento también, pero he podido disfrutar mucho de todos vosotros. Y yo he disfrutado contigo. Siento mucho lo que te dije de verdad. Todos estos años en Barcelona te he echado muchísimo de menos. Y las barbaridades que te dije es que no las pienso. No te las creas, de verdad. Lo sé, Lola, lo sé, lo sé. Y ahora te necesito muchísimo. Necesito tu apoyo. Y lo vas a tener, Lola, de verdad. Es verdad que a veces no... No te entiendo y... Y me cuesta aceptar tus decisiones. Pero hoy me vas a tener a tu lado, hija mía. Me cuesta. No me cuesta. No te entiendo. Sí. Gracias por ver el video.